Así es, y ha terminado en el puesto 15. En la Argentina decimos que el número 15 le corresponde a la línea bonita. Ahora te corresponde a ti esta posición final, Laia. Creo que es el Dakar más difícil de los que has participado personalmente. No, no ha sido ni mucho menos el más duro, pero sí que me han pasado muchas cosas esta semana. Primero el corte especial, después problemas en Fiambalá y después también una caída estos últimos días y con Angina. Así que en ese sentido ha sido duro, pero creo que en cuanto a especiales no ha sido el año más duro. Bueno, ahora a regresar a España y a pensarse en el 2017. Sí, ahora primero a no pensar en nada, a descansar, un poco de vacaciones y después sí, a preparar bien el próximo. Gracias, Laia. Gracias.